Hoy te enseñaré cómo preparar un delicioso Kingston Negroni. Comenzaremos con 30 ml de rum embelecido de preferencia. A seguir colocaremos 30 ml de vermucci. Guarde siempre su vermucci en la geladera post abierto. Y finalmente vamos con bitter italiano campar. Colocamos hielo aquí en nuestro Mixing Glass y ya podemos mezclar este preparo por 12 a 15 segundos. Una vez que você mistura bien es apenas pasar nuestro coctel para un copo bajo con pedrilla de gelo. Peneira de bar en nuestro Mixing Glass y ya podemos servir nuestro Kingston Negroni. Olha esa textura y esa cor maravillosa de este preparo. Para finalizar nuestro coctel una fachita linda de laranja colocamos aquí dentro y está pronta esta maravilla de coctel llamado Kingston Negroni que voy a enseñar ahora como se preparar en su casa.